I already know what my son said. Canet García, una de las grandes estrellas del programa hoy, fue captada en vídeo con un nuevo galán y tal parece que el amor llegó a su puerta con toda la intensidad del mundo. Síguenos para conocer más de esta historia. La cuenta de YouTube, Kadri dio a conocer que mucho se rumoró acerca de la vida de Canet García luego de que anunció que se encontraba soltera y a raíz de lo ocurrido los galanes intentaron conquistar el corazón de la chica del clima. Kadri reveló que el ganador del amor de Canet García fue un famoso deportista, el cual dejó a todos con el ojo cuadrado ya que nadie se imaginaba que tendría un vínculo amoroso con la estrella de hoy. La chica del clima anunció su romance con publicaciones misteriosas y en una de ellas mostró su mano entrelazada con la de un galán en la que ambos llevaban una pulsera roja en señal de amor. En la siguiente postal se vio a la presentadora Canet García frente al mar y mostrando su excelente figura con un diminuto bikini y una mano marcada con arena en su retaguardia, dejando la duda de quién la tocó. La lente de Kadri se encargó de mostrar quién es el novio de Canet García, destacando que es el exjugador de fútbol americano Juss, de 35 años, que además resalta como empresario y conductor de un programa de entrevistas. Unos fans que reconocieron a Canet García le pidieron tomarse una foto y fue ahí que su nuevo novio trató de pasar desapercibido, pero no frente a las cámaras de Kadri. Kadri aseguró que el exfutbolista no perdió la oportunidad de marcar su territorio con un dulce beso y de paso decirles a todos los pretendientes de Canet García que ella ya tiene quien la haga sudar y no precisamente en el gimnasio. ¿Qué opinas sobre el nuevo novio de Canet García? Fotografía, YouTube y Kadri con información de Kadri anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!